Y ahora podemos proceder a la confirma del nuevo gobierno. Llamo primero a Desiderio García Martínez. Presente. 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 Entonces. Desiderio ha sido elegido canónicamente al cargo del prior provincial de la provincia de Aragón, Castilla y Valencia. ¿Aceptas tu elección? Con la gracia de Dios y la ayuda de los hermanos, acepto. Te confirmo en el cargo del prior provincial para los próximos tres años y doy gracias a Dios. Amén. Salvador Villota Herrero. Presente. Salvador, has sido elegido canónicamente al cargo de consejero de vida religiosa en la provincia de Aragón, Castilla y Valencia. ¿Aceptas tu elección? Confiando en la gracia de Dios, en la ayuda de nuestra madre y para servir a los hermanos, acepto. Salvador, te confirmo como consejero de vida religiosa. Y doy gracias a Dios. Amén. Alejandro López. Alejandro López, la fuente de vida religiosa. Presente. Alejandro, has sido elegido canónicamente al cargo de consejero de formación en la provincia de Aragón, Castilla y Valencia. ¿Aceptas tu elección? Con la ayuda de Dios y de los hermanos, acepto. Te confirmo como consejero de formación y doy gracias a Dios. David Oliver Felipo. Presente. David, has sido elegido canónicamente al cargo de consejero de apostolado en la provincia de Aragón, Castilla y Valencia. ¿Aceptas tu elección? Acepto con la ayuda de Dios y la ayuda de los hermanos para servir. Te confirmo como consejero de apostolado para los próximos tres años y doy gracias a Dios. Gracias. Vicente Aranda Guillén. Presente. Vicente, has sido elegido canónicamente como consejero de economía en la provincia de Aragón, Castilla y Valencia. ¿Aceptas tu elección? Con la ayuda de Dios y para el servicio de los hermanos, acepto. Yo te confirmo como consejero de economía para los próximos tres años y doy gracias a Dios. Gracias. Y para todos les deseo toda la ayuda del Señor y el aprecio de los hermanos. Amén. Amén. Entremos en silencio y pidamos la bendición de nuestro Dios. El Dios que en su providencia amorosa quiso salvar al género humano por el fruto bendito del seno de la Virgen María, os colme de sus bendiciones. Amén. Amén. Que os acompañe siempre la protección y la sabiduría de la Virgen, por quien habéis recibido el autor de la vida. Amén. A vosotros, que el Señor ha llamado a gobernar la comunidad de los hermanos de la Virgen María, os conceda la alegría del Espíritu y los bienes de su reino. Amén. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Amén. Que siga la oración. Amén.